¡Suscríbete! Sobre algo bastante interesante Y es el hecho de cuál es la forma más fuerte en la que podemos hacer daño en Minecraft O sea, cuál es la forma más fuerte para hacer daño en Minecraft Ese sería el concepto ¿Qué necesitamos para llegar al máximo daño? Y lo vamos a dividir en dos secciones Vamos a comprobarlo en survival y vamos a comprobarlo en creativo Porque obviamente Agudeza 5, Sarnes 5, no va a ser lo mismo que Agudeza 253 No sé si me entendéis por dónde van los tiros Obviamente en el máximo daño que vamos a intentar hacer en creativo en Minecraft Pues va a ser una exageración Vamos a estar usando cosas muy bestias Pero también me pica la curiosidad de cuál es la forma o el combo más brutal Para hacer la mayor cantidad de daño posible en Minecraft ¿A qué me refiero con cantidad de daño? Pues me refiero a la cantidad de corazones que salen negros al atacar a un enemigo Como veis le he dado con la espada un crítico a este husk Y han salido pues unos 6-7 corazones Y ahora pues han salido 3 Esto quiere decir que si hay algún encantamiento que hace que a un mob determinado le haga más daño Vamos a usar eso Porque estamos buscando la forma de hacer más daño No como concepto en general Sino en qué situación en concreto es en la que más daño podemos hacer Así que vamos primero con la parte de cuál es la forma más fuerte O bueno, cuál es el combo más fuerte para hacer daño en survival Vale, para esto chicos he estado mirando una cosilla Y el arco es más fuerte que la espada Vale, esto, las cosas como son Veis que aquí son dos flechas Y veis que aquí son dos golpes Pero el arco quita más, vale Hace más daño, las cosas como son ¿Qué ocurre? Que al arco no le afecta la fuerza No le afecta la fuerza Entonces, no estoy seguro Si, claro, nosotros vamos a usar el mayor combo posible de chetamiento Y nos vamos a poner la poción de fuerza 2 Entonces, claro, yo si me tomo una poción de fuerza 2 Y spawneo un husk Ahí, y le doy Vamos a darle Me lo cargo de un golpe Sin embargo, con el arco Hay unas veces que sí Y hay otras veces que no Vale Esto significa Que la fuerza no está haciendo efecto Porque si no Estaríamos matándolo siempre El arco tiene un valor de daño aleatorio Si no, siempre le hubiésemos Bueno, también puede ser la armadura Pero, pero bueno La cosa es que no lo hemos matado Y si spawneo yo un husk Con la espada y fuerza 2 Vais a ver que siempre lo mato Da igual la fuerza del crítico Siempre lo voy a matar ¿Por qué? Por el añadido que mete la fuerza Entonces, las cosas como son La espada es más fuerte que el arco Siempre y cuando estemos usando fuerza 2 Y claro Nosotros estamos buscando el punto Donde hacemos la mayor cantidad de daño posible Por lo que Arco eliminado Aquí tenemos las espadas de Minecraft La espada de madera La espada de piedra La espada de oro La de hierro Y la de diamante Y la que más daño hace Es la de diamante Obviamente Y por aquí tenemos Las hachas de Minecraft Y Como podéis observar Pues por aquí tenemos la de hierro Que hace 9 Y aquí está hace 7 La de madera La de piedra hace 9 Y la de diamante hace 9 Y la de oro hace 7 Esto quiere decir que El hacha de diamante Hace más daño Que la espada de diamante Por lo que Nosotros no vamos a estar usando La La espada Sino que vamos a estar usando El hacha ¿Por qué? Porque hace más daño Entonces Pues es lo que Es lo que buscamos Dicho esto Nos olvidamos ya de la espada Gracias A Una cosa Y es que claro Nosotros vamos a querer Encantar el hacha Con Algún encantamiento Y eso es muy importante La cosa es que se puede Encantar el hacha En survival Vale Voy a hacer este comando Barra xp30l Y Me pongo en gamemode 0 Y vais a observar Que en survival Nosotros podemos añadir A un hacha Sharnes 5 De esta forma Lo estamos haciendo todo Survival friendly Esto quiere decir Que Todo lo que estamos haciendo Ahora mismo Se puede recrear En un mundo en survival Por lo que Tendríamos un hacha De Sharnes 5 Que hace bastante daño Casi casi Los deja tumbados A ver si alguien Es capaz De decirme la diferencia Entre esta hacha Y entre esta otra ¿Alguien lo sabe? Pues no No es que tengan Encantamientos De distinto nivel Sino que tienen Encantamientos distintos Hay un encantamiento En minecraft Que se llama Smite Golpeo Y esto lo que hace Es que hace más daño A los mobs De clase O de tipo No muerto Esqueletos Wither Skeletons Zombies Tombie Pigments Wither Boss Husks Todos estos Entonces Lo que estamos haciendo Ahora mismo Es que como nosotros Estamos buscando La forma Ese momento Ese instante En el que justo Combinas muchas mecánicas De minecraft Para hacer el mayor daño Posible Nosotros lo que vamos a hacer Es En vez de usar Agudeza o Sharnes Vamos a usar Smite Y el daño Que vamos a hacer Solo va a ser Para enemigos De tipo no muertos Si nosotros probamos Este combo Contra un Blaze Va a ser peor Que si Estuviésemos Haciéndolo con Sharnes 5 Entonces Algo está claro Necesitamos Smite 5 Y necesitamos Fuerza 2 Algo que también Quiero aclarar Es que El test Que estoy haciendo Ahora mismo Es para el instante En el que salen Los corazones No después ¿Vale? Porque por ejemplo Con un encantamiento Como Fire Aspect O como Sweeping Edge Obviamente si hacemos así Y nos ponemos Sweeping Edge Pues vamos a hacer Múltiple daño Y se podría sumar No No es lo que buscamos Nosotros buscamos ese impacto Ese impacto Que hace X daño Entonces De momento tenemos Fuerza 2 Y un hacha de diamantes Smite 5 Y obviamente Siempre vamos a ir A por el crítico Hay que saltar Y hay que buscar Esas partículas Que son así Marroncitas Mismamente como Como la ropa Que llevan los husks ¿Vale? Tenemos claro La forma en la que Nosotros Vamos a hacer daño Pero hay algo Que no hemos mirado aún Y es ¿A qué Vamos a hacer daño? Porque no es lo mismo Pelear contra un titán Coloso De las praderas Que tiene 32 Barrotes de armadura Por poner un ejemplo Exagerado Que luchar contra un Mini zombie Infecto Super débil Pero que tiene un montón De vida Claro Si estamos peleando Contra algo Que no tiene apenas armadura Y no te hace reducción De daño Nuestro daño Va a subir Y por lo tanto Vamos a quitarle Más corazones De un solo impacto Eso es lo que buscamos Ese momento Entonces Venimos por aquí Y vamos a ver Mobs que le afecten El golpeo Que por Por cierto Podríamos probar con Bane of Arthropods Que a efectos prácticos Pues conseguiríamos Un resultado similar Pero creo que lo mejor Va a ser El evoker Por aquí El guardián no Husk Vale Tenemos aquí otro enemigo Una llama no Estamos buscando enemigos Que O mobs Que les afecte el golpeo El encantamiento de golpeo Esquieto Vale Esquieto Dejadme hacer un pequeño test Esto le hace efecto Que bueno Si le hace efecto Muy bien hecho Muy bien hecho Vale pues Ese si que contaría Entonces El caballo esqueleto Slime no Stray si Bex Tendría que mirarlo Vindicator Yo creo que si Wither Skeleton Zombie Horse Entonces también Zombie Villager Y tendríamos también Por aquí El Zombie Pigment Entonces estos serían Todos los mobs Vale Estos serían todos los mobs Estos de aquí Y estos de aquí A los que El golpeo Le afectaría Permitidme un momento Que voy a mirar exactamente Si a este de aquí Le afecta Tiene pinta de que no Vale El Bex No le afecta Pero A este si verdad No Tampoco le afecta Lo considera Vale Pensaba yo que lo iba a considerar Como tipo no muerto Entonces Al Elager Y al Vindicator Bueno son los dos Vindicators Elagers Disculpad Fuera Evoker Y fuera Vindicator Ahí están Son Elagers Ambos Vale los Elagers Y el Bex también No contarían Vale pues ya hemos hecho Otro test más Vamos a quitar a los enemigos Vale vamos a matar Los que quedan Ahí veis que Al Al caballo zombie También le afecta El golpeo Fantástico Recogemos la experiencia Para dejar toda la zona De test limpia Y serían exactamente Ocho mobs Los que les afecta Además del Wither Boss Así que Ahora vamos a encontrar Cuál es más débil Muy bien Pues de los Ocho Spawn X Que teníamos He tenido que eliminar Varios El Hask El Zombie Villager Y el Pigman Tienen armadura Y además Solo llegan a 20 puntos de vida Por lo que vamos a eliminarlos ya Y nos quedamos con 5 Estos no tienen armadura Y serían El caballo zombie Que no lo podemos encontrar En survival Por lo que lo eliminamos ya El Esqueleto Si lo podemos encontrar El caballo Esqueleto Si lo podemos encontrar El Stray Si lo podemos encontrar Y el Wither Skeleton Si lo podemos encontrar Y el que más vida Tiene estos mobs Es el caballo Esqueleto Así que ya hemos encontrado Nuestra presa Para hacer un test Si es cierto Que Si por algún casual No consiguiésemos El caballo Esqueleto No consiguiese aguantar Nuestro máximo daño Tal vez Tengamos que hacer la prueba Con un Wither Boss ¿Por qué? Bueno Imaginaos que hacemos 70 corazones de daño Que no es la No es el ejemplo ¿Vale? No es lo que vamos a hacer Pero bueno Os sirve para Para imaginaros la situación Si Hiciésemos tantísimo daño Claro No va a seguir representado 70 corazones Con el Wither Boss Pero Aunque sea menos Siempre va a ser Más Que Que si un mob Tiene 10 corazones Obviamente Si estamos haciendo 70 corazones de daño Y le damos a un mob Que solo tiene 10 corazones Pues Van a seguir 10 Porque es la vida que tiene Entonces Tal vez Aunque el Wither Tiene 4 puntos de armadura Tal vez Lo tengamos que usar Ya que es el mob Con el cual Podemos hacer test Que más vida tiene Como sea Vamos a dar paso A hacer el primer test Y el primer intento Por lo que Hacha de smite 5 Poción de fuerza Y Tengo aquí un comando Este caballo Es el caballo Escreto Que te puedes encontrar Con más vida En el juego ¿Vale? Tu este caballo Escreto Te lo puedes encontrar En survival Así que vamos a ver ¿Cuántos corazones saca? Todos O sea 15 corazones Esto es bueno Pero es malo Al mismo tiempo Claro Estamos haciendo Estamos haciendo Tanto daño Que matamos a Al enemigo Con más Vida De todo el juego Al cual le podemos hacer Este efecto Skisin Que tenga armadura Lo matamos de un golpe O sea Estamos haciendo 15 corazones De daño Esto significa Que mataríamos A un jugador De un golpe ¿Vale? En concreto Lo mataríamos Con charles Y haríamos Menos corazones Pero aún así Le haríamos Mucha pupa A ese jugador Muy curioso Muy curioso Vamos a hacer un test Con un Wither Boss Así que me voy a ir Un poquito lejos Vamos a irnos Mismamente Por aquí Y vamos a ver Cuánto Le quitamos Vamos a poner Un comando Que es Barra Game Rule Mobo Griffin Falls Ahí está No sé si ahí contará Espero que sí Vale Vamos a hacerle pupa ¿Me aguanta la fuerza? Pues no mucho Vale Podemos ahí contar Un momento Los corazones Vale Voy a contarlos Muy bien Pues después de varios tests He llegado a la conclusión De que No le he quitado Más de 15 corazones La verdad Fijaros Id mirando Los corazones Vale Podéis parar el vídeo Si queréis Voy a darle 10 veces Una Los corazones Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Entonces Entonces ahí Como podéis observar Le he quitado Bastante vida 150 corazones En En concreto Y yo no he visto Ninguna De los De los intentos Que he hecho De mirar Que han sido muchos No he conseguido ver Más de 15 corazones Entonces Estoy igual Que con el Caballo Esqueleto Realmente Bueno pues Este caballo Esqueleto Tiene 15 corazones Y le estamos haciendo 30 puntos de daño Y al Wither Boss Pues a lo mejor Le estamos haciendo Algo de daño Decimal Diría Que el máximo Que podemos hacer De daño Es 30 puntos 30 puntos de daño Es lo que más podemos hacer Que es una barra y media De vida de un jugador Vale Son 15 corazones Exactamente Que es Pues es Un esqueleto y medio Podéis Podéis mirarlo así Dicho esto No se me ocurre Que más Estoy haciendo un crítico Con un hacha Con smite Con una poción de fuerza Y claro Cosas como Ponerle Debilidad Pues no afecta Al enemigo No afecta En modo que nosotros Consigamos hacerle más daño Y obviamente Esto lo que estamos mirando Es survival friendly Con el beacon No conseguimos fuerza 3 Fire aspect Y todo lo demás Ya hemos dicho Que no lo íbamos a usar Así que Creo que este test Estaría terminado Con el arco Ya hemos dicho Que no podemos meterle Fuerza Ni hacer un crítico Así fuerte Entonces Tampoco podemos Conseguir más Y en efecto Con la manzana No conseguimos Tampoco Gran cosa La única Forma de meterle Debilidad Natural A un enemigo Es con Splash O con una Con un villager Con un zombie villager Podemos darle una manzana De oro Pero de todas formas La debilidad Es a su daño No al daño Que recibe No sé si me entendéis Es el daño Que él me hace Él está débil Débil Al atacar No débil Al recibir un ataque Dicho esto chicos 30 puntos de vida Tal vez algo Algo más Decimal 30 con algo Pero 15 corazones O 15 coma y pico Porque es decimal Pero ahí está el test En survival Vale chicos Creo que Que lo tengo Creo que lo he encontrado Creo que he encontrado el valor El máximo daño Que se puede hacer En Minecraft Es un número Bastante grande Y bueno Como podéis observar He hackeado un poco El juego Tengo aquí Sharnes 32.767 Tengo Fuerza 127 Y bueno Estoy aquí con He hackeado Lo digo de De cachoteo Aquí bueno Pues hay unos Wither bosses muriendo Que tienen bastante vida Como veis Tienen 999 Que son 9999 Millones 999 999 De vida Vale Que son bastantes millones 9999 millones Son bastantes Corazones Eso es el máximo La máxima cantidad de vida Que puede tener un mob En Minecraft Por lo tanto No de hecho no De hecho no es eso La máxima vida que puede tener Son 999 millones 999 999 Eh Puntos de vida Eso es lo máximo Que equivale al doble De los corazones Que tiene El mob Que pasa cuando superamos eso Pues que Como podéis observar Muelen automáticamente Entonces Claro Tenemos un límite Vale Vamos a apagar esto Vamos a apagarlo Eh Así Fantástico Eh Hay un límite Hay un límite De daño que podemos hacer Porque necesitamos Poder golpear A un enemigo Para poder hacer El daño Entonces Por aquí tenemos El mismo problema Tenemos un caballo esqueleto Con 9 millones 999 mil No espérate 999 millones 999 mil Eh 999 puntos de vida Vale Y por aquí Si ponemos Un uno más Simplemente ponemos Un uno Y un uno En este comando Vais Uh Fail A ver 900 A ver ¿Cuánto es? 999 millones Sí O sea que entonces Me he equivocado Con el Mejor Mejor que sea Un fail Así aumentamos Entonces ¿Cuánto es el 2? Un 2 No era el límite El que yo pensaba Vale Pero un uno Si me deja Entonces vamos a poner Un dos Y un cinco Por ejemplo Así Y así Vamos a ver Muere automáticamente Y si ponemos Un dos Y un uno Un dos Y un uno ¿Qué pasa? Muere automáticamente Y si ponemos Un dos Y un cero Y un dos Y un cero ¿Qué pasa? Uh Nice Pero si ponemos Un uno Muere ¿no? Vale Vale pues Lo que voy a hacer Como acabo de descubrir esto Voy a ir Eh Bajando Los números Hasta encontrar El máximo Vale chicos Estoy a punto De encontrarlo Estoy a puntísimo De encontrarlo Ahí está Ahí está Creo que es este Ponemos un siete aquí Ponemos un siete aquí Comprobamos Si muere automáticamente No Espérate Aún puede subir más Vale Ocho por acá Ocho por acá Bien Vale Lo tenemos Es este número Este es el mayor número De corazones De puntos de vida Que podemos hacer en Minecraft Que es básicamente 2.127.483.647 puntos de vida Que equivale a Pues Eso dividido entre dos Son los corazones que hacemos Vale Vamos a quemar todo esto Por favor Que me está molestando Aquí un mollonazo Fuera 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 Bien y bien Cogemos aquí un mechero Flint Y lo quemamos Por favor Gracias Bien Os comento Tenemos Una espada Por aquí Tenemos una poción de fuerza Vale Tenemos una poción de fuerza Que nos pone un daño Exageradísimo Nos pone un daño exageradísimo Fijaros con un puño Fijaros con un puño Lo que le hago a un Wither Boss Fijaros con un puñetazo Lo que le hago a un Wither Boss Con esta Con esta poción Le voy a dar con el puñetazo Vale ¿Listos? Ahí vamos gente Vamos a hacerle un crítico Vale Es una poción Bastante chetada Es una poción Bastante fuerte 127 puntos de O sea ¿Son 127 puntos de fuerza? 127 En efecto Que son Más 364 De daño Que Que le damos Ahí Está bastante bien Vale Este es El hacha Con Con mayor encantamiento Que se puede poner Que es un hacha De Sharnes 32.767 ¿No puede tener aquí una de golpeo? No No he hecho una de golpeo Sí 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 la he hecho Buena esa Rich Buena esa Sí que has hecho una de golpeo Así que vamos a hacer lo mismo Con El smite Vale Ahí está Vamos carga Carga Listo chicos Vale Como veis Pues le hacemos 300 de daño Al Wither Boss Está bastante bien Si lo combinamos Pues ya es una Máquina de matar Ya tendríamos Fuerza 127 Con Un 32.767 De Lo que viene siendo De lo que viene siendo No me va a seguir ahora Cojones Daño Y Por aquí Vamos a bajarle esto a la vida un poco De hecho Podríamos hacer lo siguiente Ahora que sabemos Cuál es el límite de vida Que nos Me ha costado mucho Encontrarlo Pero mucho 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 Que son 2.000 millones 146 En 2.000 147 2.000 147 Millones Puedo Copiarlo Para aquí Y este Wither Boss Ojo al test Este Wither Boss No debería de morir Nada más Spawnear No debería de ocurrir eso Fantástico Ahí está Lo sumoneamos A ver que ocurre En efecto Y ahora nos tiraríamos La poción Nos tiraríamos el hacha Y esto sería el mayor golpe Que podemos hacer Ahí está Vamos a sumoner unos pocos Vale Y fijaros Fijaros Acabamos de hacer Miles Y miles Y miles Y miles Y miles De millones De daño En Minecraft Vale El mayor límite Que Bueno La mayor cantidad de daño Que podemos hacer De un solo golpe En Minecraft Equivale a 2.147.483.647 puntos De vida Eso es lo máximo Ahora Os dejo a vosotros Como tarea Vale Si os interesa Yo ya he hecho La parte que quería encontrar Que ese es el daño Podéis calcular Cuanto daño Teórico Podríamos hacer Con Un crítico Con Un encantamiento De Smite 3.132.767 A un Husk Con vida No Un husk No Un caballo Esqueleto Con vida Infinita Para que no tengáis Que hacer el cálculo De reducción De armadura Con La poción De fuerza Y por desgracia No existe La Ya no existe La resistencia Negativa Ya lo he estado Mirando Y no existe Así que es una pena Porque si no Le hubiesen lanzado Resistencia negativa A alguno de estos Enemigos Pero bueno Como el límite Es este de aquí Pues tampoco Podría haber hecho Gran cosa Así que pues nada Con 483.647 De daño Que nos vamos Chicos Espero que Anda me ha puesto Una cara de Wither Si Espero que os haya gustado Muchísimo este Ciencia en Minecraft Si os ha parecido Curioso Pues dadle Un voto positivo Al vídeo Compartidlo con Vuestros colegas Decidle Mira 2000 millones De daño En Minecraft Eso si que Es hacer Eso A ver A ver quien me gana En PvP Con esta poción Y con este hacha Como sea Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta ahora Oh yeah Madre mía Cuantos millones De daño Es una barbaridad Y que pena Que tengan los mobs Un límite Y si no Cuantos será El daño teórico máximo Clip extra Ah una cosilla Que se me olvidaba Aquí he hecho un test Que era básicamente Ponerle Sharnes Sharnes Smite Y Bain of Antropos Y además Poner el daño En el atributo Esto tiene un límite Vale Y ahí veis Que pone Creo que son 1000 millones O algo así 3 3 0 Si son 100 millones 100 millones Si pusiese un 0 más Desaparece Y se convertiría En esto de aquí Entonces Bueno Yo claro No lo he necesitado Para el test Que quería hacer No lo he necesitado Porque teníamos Un límite De vida Que puede tener un mob Pero si a alguien le interesa muchísimo Cuanto sería el daño teórico Hay que tener en cuenta Que también podéis cambiar Con comandos El atributo Ahora si No se cuanto es el máximo